¿Qué es la perfección espiritual? El discípulo para que la relación sea fructífera y el sistema de sucesión discipular, gurú parampará, manifestándose en diferentes sampradayas autorizadas. Y en la sesión de hoy vamos a centrarnos en los diferentes tipos de gurús que se describen en las escrituras y el proceso de la iniciación espiritual. También dejaremos tiempo para que temas que hayan quedado pendientes o que queráis preguntar o comentar que nos hayan tratado, o en los que queráis ahondar más, podamos comentarlos aquí. Bien, como punto de partida me gustaría daros la referencia del Chaitanya Charitamrita. Si tenéis en los que lo tengáis en casa, podéis acceder a él. Los que no lo tengáis en casa podéis acceder al texto en vedabase.io. Yo voy a leer un verso en el Chaitanya Charitamrita. Hay un capítulo que... que corresponde, que habla acerca del tema de los maestros espirituales. Es de hecho el primer capítulo. Shri Krishnadas Kavirashogoswami ha titulado el capítulo Los maestros espirituales. Y las primeras dos palabras son reverencias, van de Gurun, a los maestros espirituales. Y Shri La Prabhupada muchas veces, cuando comenta sobre ese tema, subraya el plural de la palabra Gurú en el texto. Gurun, van de Gurun, a los maestros espirituales. Porque Krishna se manifiesta a través de los maestros espirituales. La semana pasada estuvimos comentando este tema, como además Krishna es tan misericordioso que lo hace de una forma que pueda tocar los corazones de todo tipo de almas, según su propia inclinación espiritual, su naturaleza psicofísica, cultural, etcétera. Esa es la belleza de la misericordia de Krishna, que llega igual que cuando el agua cae del cielo, en baja de las montañas, y hay múltiples ríos, y se forman lagos, y hay estanques de agua. Es decir, que el agua viene de un lugar en ese sentido, como comentamos el primer día, el Gurú es uno, existe el principio del Gurú Tattva, Krishna es el Gurú original, o Balarama, la manifestación de Krishna, que nos enseña a servir, y al mismo tiempo nos llega de diferentes maneras, esa misma agua nos llega por diferentes montañas, y se manifiesta en lagos y estanques. En este capítulo, el capítulo tiene mucha sustancia, y lo podéis leer y estudiar para ahondar más en el tema, es una buena referencia. Y hoy voy a leer, como punto de partida, el verso número 58 de este capítulo, en el que Kavirash Goswami, el autor, está explicando el principio del Gurú Tattva, y cómo se manifiesta a través del maestro espiritual iniciador, y de los maestros espirituales instructores. Este verso dice así, son las palabras del autor en el bengalí clásico, La traducción, puesto que no es posible tener la experiencia visual de la presencia de la superalma, El maestro espiritual, aparece ante nosotros como un devoto liberado. Ese maestro espiritual, no es otro que el propio Krishna. El significado de Srila Prabhupada, Al alma condicionada, no le es posible el encuentro directo con Krishna, la suprema personalidad de Dios. Pero, si llega a ser un devoto sincero, y se ocupa seriamente en el servicio devocional, el señor Krishna, envía a un maestro espiritual instructor, para mostrarle su gracia, y hacer un llamamiento, a su propensión latente, a servir al Supremo. Ante los sentidos externos, del alma condicionada, que tiene esta fortuna, aparece el preceptor, al mismo tiempo que, desde el interior, le guía el Chaitya Guru, Krishna, que se encuentra en el corazón, de la entidad viviente, como maestro espiritual. Es decir, que Krishna es conocido como el Chaitya Guru, que significa el Guru del corazón, voy a escribirlo en el chat, por si alguien no está familiarizado con el término, Chaitya Guru. Se refiere al Guru, al Guru interior. Él está presente como el Paramatma, en el corazón, y, de hecho, acompaña al alma encarnada, para estar a su disposición, y guiarle, en el momento que ésta lo requiera. Pero, normalmente, en el mundo de Maya, nos olvidamos, de conectar con, con nuestro ángel de la guarda, nuestro Chaitya Guru, y por esa razón, Krishna es muy misericordioso, y se manifiesta a través, de los devotos, que actúan como maestros, espirituales, y nos guían, de diferentes maneras. Se habla de tres tipos, de, de Gurus, principalmente, se habla del Chaitya Guru, el maestro espiritual, iniciador, que veremos, dentro de poco, un poquito más de cerca, el proceso de la iniciación. Se habla de los Chaitya Gurus, el maestro espiritual, instructor. Shri La Prabhupada, explica que, normalmente, el maestro espiritual, iniciador es uno, es decir, una persona acepta, un maestro espiritual, iniciador. No está aprobado, el tener varios, iniciadores. Pero sí, es aceptable, o, no solamente aceptable, sino, recomendable, el tener, maestros espirituales, instructores, en plural, Shri La Prabhupada, explica que, por lo general, el maestro espiritual, instructor, se convierte, en el maestro espiritual, iniciador. Eso es un proceso, natural. natural. Pero, el, por, a ver, que cierro la puerta. El, pero, por, por el, por otro lado, a veces, serán circunstancias en la vida, que, una persona recibe, iniciación de un, maestro espiritual, y luego, porque, por distancia geográfica, por, por situaciones personales, porque el maestro espiritual, está, tiene, el maestro espiritual, iniciador, tiene demasiados discípulos, o problemas, de salud, etcétera. El discípulo recibe, instrucciones, de otro maestro espiritual, instructor, o de otros, en plural. Y a veces, puede ser paralelamente, no hay contradicción, porque el mensaje, es el mismo. En realidad, hay, si, si se lleva a cabo, correctamente, solamente hay, enriquecimiento, en la conciencia, de Krishna, cuando recibimos, instrucciones, a través de, de diversos maestros, espirituales, capacitados. Y entre, entre los, Shiksa Gurus, los maestros espirituales, instructores, hay una categoría, que, que se denomina, Dharma, para Dharma, Shikha Gurus, que se refiere, al maestro espiritual, que muestra, el camino, y muchas veces, esto, se manifiesta, en, en los primeros pasos, de la vida espiritual, de una persona. hay un, 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 predicador, que le enseña, la conciencia de Krishna, o le enseña a dar los primeros, pasos, y a este, maestro se le llama, Dharma, para dar, Shaka Guru, es un tipo, específico, de Shiksa Guru, de maestro espiritual, instructor. Shri La Vilvamantala Thakur, un gran acharya, en la línea, discipular, de la, Rudra Samparadaya, y un gran poeta, Vaishnava, del cual, Chaitanya Mahaprabhu, gustaba, leer sus poemas, y escucharlos, cantarlos, un poema, como el Krishna, Krishna, Karnamrita, es muy, muy famoso, Vilvamantala Thakur, creo que nos referimos, a esta historia, en una, de las clases previas, en un periodo, de su vida, se enredó, en la complacencia, de los sentidos, y se apegó, a una, cortesana, llamada, Chintamani, y, fue Chintamani, quien, en un día, en un día, de mucha, mucha, mucha tempestad, a través, de la cual, tuvo que, que, pasar, el Vilvamangal, para llegar a encontrarse, con Chintamani, y llegó, en un estado, deplorable, porque, había tenido que cruzar, un río, desbordado, y, casi se muere, en el, en el camino, para, para, para poder ver a su, a su amante, y, Chintamani, le indicó, que, si todo ese esfuerzo, que había realizado, para tratar de disfrutar, con ella, lo hubiera puesto, en, acercarse a, a Krishna, que él es el, el verdadero amante, el amado, y el amante, supremo, que, realmente, lo hubiera, había logrado, la perfección espiritual, de la vida, aquella, aquella enseñanza, de Chintamani, en aquel momento, dramático, un, momento muy intenso, en el cual, él casi había perdido, la vida, para obtener, un poco, de disfrute, terrenal, los ojos, de Vilvamangal, se abrieron, y, y de hecho, él partió, hacia, Vrindavan, y, posteriormente, cuando escribió, el Krishna, Karnamrita, él escribió, un verso, aparece citado, en el, también en el, capítulo, al que nos referíamos, a Vril, capítulo 1, del Chaijana, Charitamrita, es el, el verso siguiente, el verso, 57, dice, Chintamanir, Chintamanir, Chayati, Somagirir, Gururme, Shikshagurushchapagavan, Shikipincha, Maulí, Yatpada, Kalpatarupalaba, Shekareju, Lilas, Vajambharas, Vajambharasam, Labateja, Yashri, Toda gloria, a Chintamani, y a mi maestro espiritual, iniciador, Somagiri, Toda gloria, a mi maestro espiritual, instructor, la suprema personalidad de Dios, que lleva en su corona, plumas de pavo real, a la sombra de sus pies de loto, que son como árboles de deseos, Jayashri, Radharani, disfruta de la melosidad trascendental de eterna consorte. Es decir, que en este verso empieza ofreciendo reverencias a Chintamani, que actuó como subarma para dar Shakaguru, y Srila Prabhupada Subraya, que los adora a todos por igual, dice en el comentario, Vilvamangal Thakur, llegó a tomar parte, en los pasatiempos trascendentales, del señor Krishna, relató sus experiencias, trascendentales, y su gratitud, en el libro titulado, Krishna Karnamrita, al comienzo del cual, ofrece reverencias, a sus diferentes gurús, y es de notar, que adoraba a todos ellos, por igual. El primer maestro espiritual que menciona es Chintamani, que fue uno de sus maestros espirituales instructores, porque fue ella quien le mostró por primera vez el camino espiritual. Chintamani era una prostituta con quien Vilvamangala había intimado en su juventud. Ella le dio la inspiración de comenzar el camino del servicio devocional. Y como le convenció para que abandonase la existencia material e intentara conseguir la perfección, en el amor por Krishna, él, ante todo, le ofrece a ella sus respetos. Seguidamente ofrece sus respetos a su maestro espiritual iniciador, Somagiri, y después, a la suprema personalidad de Dios, que fue también su maestro espiritual instructor. Porque llegó a desarrollar una relación tan directa con Krishna que recibió instrucción directa de él. También a Krishna se le menciona como el como el Shiksha Guru porque él da instrucciones tanto en el Bhagavad Gita como en el Shrimad Bhagavata. Por ejemplo, en el Guta Bhagavad Gita da instrucciones directas y por eso a Krishna se le considera el Shiksha Guru de todos. Bien, vamos. A ver un segundito. Se quedó atascado esto. Bien, antes de abrir para preguntas, vamos ahora a ahondar un poquitín más con en el en el tema de la iniciación. referente a los tipos de Guru se habla del Diksha Guru y el Shiksha Guru el Diksha Guru da la iniciación espiritual normalmente también da un nombre espiritual y por supuesto la iniciación el ingrediente principal de la iniciación es la es en realidad la instrucción es el Shiksha también el proceso de la iniciación implica el entregar un mantra de acuerdo a la escuela discipular a la que uno pertenezca recibirá unos mantras u otros para para cantar como parte del sadhana personal también es importante el 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 tener en cuenta como el por ejemplo si nos vamos a la a las tradiciones hablando en términos generales de yoga y del Vedanta ese mismo principio de la aceptación del Guru está ahí y el recibir un nombre espiritual y el mantra del Guru es algo común en todas las escuelas no solamente en las escuelas Vaisnavas si bien es cierto que el entendimiento puede ser distinto porque por ejemplo los seguidores de la escuela monista e impersonalista suelen referirse al al Guru como Dios en un en un entendimiento distinto de los Vaisnavas los Vaisnavas ven vemos al al Guru como el representante de Krishna y si entendemos que él es Shachat Hari es una manifestación directa de Hari pero al mismo tiempo vemos también una diferencia en que el Guru es un servidor un sirviente de Hari y Hari Krishna es la personalidad de Dios original en las escuelas sin personalistas se suele cantar el el mantra Guru Brahma Guru Vishnur Guru Devo Mahesh Baraha Guru Sakshat Parambrahma Tasma Isri Gurabe Namaha se ofrecen reverencias al Guru y ciertamente en la escuela Vaisnava se podría decir lo mismo por ejemplo en el Bhagavatam se dice Sarva Deva Mayoguru que todos los Devas están presentes en la persona del Guru del maestro espiritual o sea que en ese sentido no hay tanta diferencia la diferencia está en el en el entendimiento del Tatva o de la verdad última en la escuela impersonalista se piensa que todos somos Dios y por eso cuando se adora al Guru como Dios el concepto es que finalmente yo pienso que yo soy soy Dios también mientras que mientras que en las escuelas Vaisnavas entendemos que somos todos sirvientes de Dios y cuando los Vaisnavas actúan como maestros espirituales lo hacen con espíritu de servicio al Supremo y no creyendo que se han convertido en Dios ni ellos ni ellos ni sus discípulos creen así también normalmente en el momento de la iniciación si el si el compromiso es serio suele suele haber algún tipo de votos dependiendo de la de la escuela discipular a la que uno pertenezca en la era actual como el el método recomendado para alcanzar la perfección espiritual es Harinama el canto del santo nombre de Krishna se suele hacer un voto de cantar un número de nombres diariamente y también Prabhupada estableció los principios regulativos de evitar el consumo de carne pescado y huevos el consumo de drogas de cualquier tipo duras o blandas el evitar el también los juegos de azar y evitar la vida sexual ilícita y pidió esto porque vio que la la gente occidental y luego también ahora mismo también es en la India así que no tenían la cultura clásica de India en la que las personas sabían que esos llamas y ni llamas básicos esos principios esos valores y principios éticos del yogi la gente no los conocía y por eso se pide por eso si la Prabhupada pedía los cuatro principios regulativos en la tradición del yoga en general se piden los llamas y ni llamas las cinco abstinencias y los y los cinco las cinco virtudes u observancias y es el mismo es el mismo principio por ejemplo encontramos el 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 la imsa como como uno de estos llamas y ni llamas el el la imsa la no violencia se podría equiparar con el evitar el comer carne pescado y huevos el satyam la veracidad se podría equiparar con evitar el juego de azar tapas la austeridad se puede relacionar con el evitar el consumo de intoxicantes de cualquier tipo etcétera y así sucesivamente todos los los llamas y ni llamas están integrados en el proceso de iniciación en un camino espiritual serio auténtico y el maestro espiritual también cuando acepta un discípulo absorbe reacciones kármicas en ese intercambio se establece un compromiso mutuo el discípulo se compromete a seguir lo mejor posible las instrucciones la guía del maestro espiritual y el maestro espiritual se compromete a ayudar a estar pendiente del discípulo y guiarle en el camino que va de vuelta al mundo trascendental de vuelta a Krishna los shikshagurus hacen exactamente lo mismo que el que el shikshaguru en cuestión de guiar al discípulo pero no se ocupan de dar el nombre espiritual y dar el el mantra porque ya el shikshaguru lo ha dado o lo dará si el si el aspirante todavía no tomó la iniciación y decide tomar iniciación de otro gurú que no sea el el instructor que está teniendo o uno de los instructores pero shikshaguru va a apoyar a los discípulos a a seguir con sus prácticas con sus votos con y con el canto del mantra etc el término diksha el di viene de divya jianam conocimiento trascendental iksha puede tener dos significados uno es iksha que es ver iksha payati explicar es decir que el gurú hace ver al discípulo la verdad y también le explica la verdad le hace ver a través de los oídos en realidad pero también le hace ver en el corazón porque cuando sigue el proceso las instrucciones del maestro espiritual las pone en práctica el discípulo puede experimentar y puede ver esa verdad en su corazón en base a la experiencia práctica del camino del yoga del vedanta o del bhakti el bhakti vedanta cuando se habla de iksha en el movimiento de conciencia de Krishna el estilo para votar lo dividió en dos partes a veces habla de una primera iniciación y una segunda iniciación en realidad es un proceso integrado que a veces se separa en dos para facilitarlo de modo gradual harinamadiksa se refiere al a la iniciación en el canto del santo nombre de Krishna es el yuga dharma y como sabéis si no todos la gran mayoría que es el el mínimo que Srila Prabhupada pedía para sus seguidores y los gurus que siguen en la línea de Srila Prabhupada piden lo mismo son 16 rondas de chapa mala diarias como mínimo como una como una base si por por una razón de emergencia o en un día no se puede llevar a cabo el se el se autoriza en casos excepcionales el completarlo al día siguiente pero normalmente el el buen sádaka cumplirá con el canto diariamente y mantra diksa es lo que se conoce como la segunda iniciación el hecho al diksa gurú a veces se le llama también se le conoce como el mantra gurú son son sinónimos mantra gurú es el gurú que te da el mantra y en la segunda iniciación el el maestro espiritual da el los gaya trimantras dentro de lo que es la línea caudilla vaisnava vamos a mostrar un par de fotos de Prabhupada dando las iniciaciones esto sería dando harinam cuando da las cuentas del chapamala en las que el mismo ha cantado a que se lo está entregando a una discípula en frente de otros discípulos que observan con atención y aquí le está dando los gaya trimantras a otro discípulo está enseñando a cómo contar los gaya trimantras con los dedos veis cómo le está mostrando se ve muy demuestra cómo contar el discípulo se está fijando y lo está repitiendo y tiene una hoja ahí al al lado suyo tiene una hoja en el suelo creo que el discípulo tiene otra también donde probablemente estén escritos los los mantras o anotaciones para que el discípulo se lo pueda llevar hasta que lo pueda memorizar aunque se lo va a cantar en el en el oído el se lo va a recitar el discípulo va a ir repitiendo los gaya trimantras luego se lo llevará escrito para poder memorizarlos eso sería la segunda iniciación hay una cierta hay una cierta paradoja en el tema de la primera y la segunda iniciación dentro del movimiento de conciencia de Krishna porque a veces se dice que el que el verdadero Diksha se completa con la segunda iniciación es como la iniciación ya formal por un lado se dice eso pero por otro lado también sabemos que en la era de Kali la iniciación en el o sea el canto del santo nombre es más que suficiente para volver a Dios con lo cual la primera iniciación es suficiente para volver a Dios ahí encontramos a veces esa paradoja de y diferentes maestros espirituales pueden aproximar el tema de formas distintas yo he visto algunos maestros espirituales iniciadores en Iscon que solamente dan la segunda iniciación cuando los discípulos van a dedicarse a la adoración de deidades o algo así porque consideran que no es tan vital el dar la que es el santo nombre quien va a llevar al discípulo de vuelta al hogar de vuelta a Dios y de hecho esto queda corroborado por ejemplo en el Brihat Bhagavatam Rita de Srila Sanatana Goswami voy a escribir el libro Brihat Bhagavatam Rita de Sanatana Goswami está publicado en inglés es una historia un poco larga la narrativa pero se ve claro que Gopat en la segunda parte del libro cuenta dos historias una en la primera parte y una en la segunda no vamos a entrar en los detalles ahora por cuestión de tiempo pero en el tema que nos ocupa en la segunda parte de la obra se explica la el camino que recorrió el protagonista del de esta parte del texto que se llama Gopakumara Gopakumara era un vaquerito que vivía en la zona de Brindavana y él llegó al mundo trascendental pasando por muchos planos de existencia por diferentes planetas primero en el planeta tierra luego en planetas superiores dentro del mundo material el planeta de Indra llegó al planeta de Brahma al planeta de Shiva y luego finalmente llegó a diferentes planetas espirituales y algo muy interesante que se puede apreciar en el libro es que a los primeros destinos llega con el con con el los mantras el mantra que ha recibido que serían un tipo de Gayatri mantras el Gopal mantra pero que es uno de los mantras de iniciación que se se entregan en dentro de la de las líneas Gaudilla Vaisnavas seguidores de Chaitanya Mahaprabhu y con esos mantras llega hasta el límite del mundo material pero para luego llegar al mundo trascendental tiene que hacerlo a través del Sankirtan el canto del santo nombre de Krishna lo cual indica que la primera iniciación en ese sentido es más es más importante pero por supuesto es bueno el el prepararse y el tomar las dos siempre es lo mejor el proceso de iniciación ha sido comparado por Sri Chaitanya Mahaprabhu al cultivo de una una planta una planta enredadera la planta del Bhakti la planta del servicio devocional el el maestro espiritual le entrega la semilla al discípulo que la planta en el corazón y el el discípulo empieza a regar esa planta por medio del proceso de Sadhana en el camino del Bhakti Yoga se lleva a cabo especialmente a través de Shravana y de Kirtana Shravana escuchar ese principio es muy importante en todas las tradiciones de Guru discípulo dentro de las escuelas de Yoga y Vedanta escuchar es sumamente importante escuchar con la actitud correcta y Kirtana Kirtana es la práctica principal el canto del santo a nombre de Krishna y la recitación del Srimad Bhagavatam Bhagavad Gita etc. es decir todos los mantras mantras de los Bhakti Shastras así que el el proceso de regar la planta o la semilla se lleva a cabo con la práctica con lo que es el Sadhana si el Sadhana se lleva a cabo correctamente y con correctamente me refiero tanto en el en el plano de lo que es la práctica en sí pero también sobre todo en la actitud interna al llevarla a cabo se produce una una transformación esa semilla brota y empieza a crecer una planta enredadera que va escalando hasta llegar al mundo espiritual y se se menciona como cuando alcanza los pies del otro de Krishna eso indica que el que ese alma se ha entregado plenamente a Krishna se producen los frutos del prema o el prema bhakti el amor divino el amor puro por Krishna y naturalmente ahí todo lo lo maravilloso se manifiesta en la vida del del discípulo se nos advierte que seamos cuidadosos cuando estamos cultivando la planta hay que arrancar las malas hierbas que crecen alrededor las malas hierbas se refiere a a de hecho habla de innumerables malas hierbas que que pueden absorber toda la energía que le que le dediquemos al al riego de la planta cuando se cultiva a la vez que se riega hay que limpiar lo que sobra y ahí se habla de diferentes tipos de malas hierbas como la la duplicidad la violencia contra otros seres vivos el el comportamiento inadecuado para una persona que ha entrado en el camino de la de la de la perfección espiritual etcétera diferente el deseo de de fama y adoración en nombre del avance espiritual y muchas otras de carácter similar cuando cuando el discípulo descubre alguna de estas malas hierbas se recomienda que la arranque inmediatamente también debe pedir ayuda a Krishna porque a veces nosotros no las vemos para que Krishna le guíe y le haga ver esas malas hierbas y poder de esta manera limpiarlas y otro aspecto muy importante es sobre todo en las primeras etapas el proteger las plantas con un cerco por ejemplo aquí tenemos a Pritu Prabhu que es agricultora que te vean que está aquí a Krishna reverencias a todos él se ocupa de la de la huerta aquí en Nueva Brayamandala y este año pasado nos visitaron bastantes corzos ¿verdad? sí y dice que este año le va a poner un cerco porque ha dicho que parte del proyecto acercarlo porque los corzos ¿qué es lo que se comían? bueno les gusta la lechuga les gusta la celga los tomates los pimientos la calabaza no les gustaba mucho pero también han empezado a picotear y bueno lo que se les ponga por delante más que comer hacen el mal que hacen porque andan trasteando todo con las piernas bueno sí bien pues lo mismo sucede con las si no si no cercamos la la planta devocional puede llegar algún animal que la bañe y el cerco se compara al el círculo de sadhus el círculo de devotos la comunidad de devotos que actúa como un cerco en nuestra vida espiritual para que elementos dañinos no nos perjudiquen en el cultivo que estamos realizando así que es importante el mantener ese cerco del sadhusanga es verdad que ahora en esta era virtual lo hacemos también virtualmente pero todo de la manera que sea de una manera u otra es importante el ese cerco de sadhusanga reunirse con devotos el el contacto personal es muy muy importante siempre que se pueda porque es muy muy directo muy muy vivo y por supuesto el el sadhusanga no está limitado al contacto personal sino que también gracias a Krishna tenemos formas de hacerlo en la distancia también si queréis ahora hacer preguntas sobre lo expuesto hoy o comentarios podéis hacerlo o también podéis plantear cuestiones de sesiones anteriores que hayan quedado sin resolver o sin una respuesta completa creo que Bakhtin Elena al principio había expresado que tenía alguna cuestión si quieres plantearla ahora muchísimas gracias si yo quiero plantearlo si me permites que el cada el el maestro espiritual tiene su misión y que usted tiene misión que misión tiene usted hablando lo que pasa que esto no sería un tema para este seminario porque este seminario es general eso sería más para una reunión con discípulos en el sentido con discípulos donde hay una relación más formal por eso yo preguntaba antes porque comentaba que tengo una pregunta y no lo sé muchísimas gracias si comentamos el día después de la de la iniciación los que estaban presentes ahí tuvimos oportunidad de compartir compartir un enunciado de misión personal el y y hablamos del tema y mi idea es compartirlo con regularidad audaria premananda pravú si mazarás se ha preguntado también era casi desde el principio cuando se hablaba de cómo rescatar a los discípulos pero yo lo planteaba por un motivo cómo rescatar al gurú no se ha dado caso que lo estuvimos hablando cuando un 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 gurú cae no por algo que ya lo hemos comentado cometiendo algo a trot y fruto de eso pues está pagándolo también materialmente lo está pagando el caso de de prisión y la prisión empieza a seguir predicando donde obtienen obtienen beneficio las personas que están a su alrededor ¿no? a lo mejor personas que ni siquiera sabían nada del tema espiritual y ellos empiezan a predicar sus discípulos pueden rescatar también a ese gurú esa esa era la pregunta exacta a ver o sea si si un gurú se desvía del camino comete algo a trot pero lo está pagando está luego resulta que al cabo de tiempo sigue predicando predica tiene buena aceptación un respeto por esas personas por esos seguidores ¿no? y si es posible que también se puedan acercar sus antiguos discípulos y se puede rescatar al gurú con sus antiguos discípulos que tenía que lo dejaron pero a lo mejor a ver esa trayectoria de recuperación entre comillas no sé si lo digo correctamente pues se puede rescatar al gurú no sé si me ha entendido si si bueno lo que encontramos la evidencia que encontramos en en el Shastra en el Shrima Bhagavatam se menciona como Brahma tuvo una desviación cuando se sintió atraído sexualmente hacia una hija que se había manifestado con un cuerpo de cierva él adoptó un cuerpo de ciervo y empezó a seguir a su hija no llegó a consumar no hizo nada lo que hizo es que empezó a seguirla pero no llegó a consumar ningún acto y sus hijos que serían comparables a discípulos no eran discípulos pero eran hijos y discípulos es algo muy parecido discípulos son hijos espirituales entonces es muy similar los hijos encabezados por el sabio Marichi se dirigieron a Brahma con con una actitud de respeto pero a la vez firme fueron a hablar con él y le dijeron padre esto que te dispones a hacer no es propio de una persona de tu autoridad espiritual esto va a crear una gran perturbación para las generaciones futuras y el resultado de esto fue que Brahma abandonó de hecho el Bhagavatam habla de que abandonó su cuerpo se habla del cuerpo sutil así lo explican los acharyas un cuerpo que Brahma abandonó claro hablamos de no hablamos de un ser terrestre hablamos de un ser que tiene un cuerpo más sutil es un débata con mucha más potencia que lo que podemos tener los que vivimos en una cobertura del cuerpo terrestre como el nuestro se dice que la niebla que se manifiesta por las por las mañanas a veces surgió a partir de ese cuerpo que abandonó Brahma aceptando la corrección de sus hijos cuando Brahma rectificó sus hijos le siguieron aceptando como autoridad porque él rectificó claro el tema está lo que hemos visto en Kali Yuga el problema es un caos en ese sentido porque las las desviaciones son más numerosas que en otras épocas no es que desviaciones no las hubieran nunca en el mundo material siempre ese peligro del desvío existe y si no no lo hubiéramos visto en el Srimad Bhagavatam en esta historia de Brahma pero en Kali Yuga es muy numeroso y a veces mucho más más brutales podríamos decir o más descontroladas que en eras previas lo que dicen las escrituras hay un verso del Mahabharata que explica de hecho hay múltiples versos en diferentes sastras en el Bhagavatam también en el canto octavo se explica que si el guru se desvía del del comportamiento correcto y el guru no guía adecuadamente hacia la meta deseada hacia Dishnu hacia el supremo el discípulo tiene derecho a rechazarle en cuanto a ayudar al guru un precedente que tenemos en la historia Vaisnava es Ramanujacharya el gran Bhaktivedanta acharya de la línea de la Sri Sampradaya que vivió hace unos mil años en el sur de la India Ramanujacharya cuando era niño había tenido un guru impersonalista que se llamaba Yadavaprakash que tenía muchos discípulos y Yadavaprakash de hecho llegó un momento porque vio que Ramanuya era un Vaisnava muy firme desde niño y alguna vez le había cuestionado algunas explicaciones feas que el guru había dado sobre versos de los Upanishads que describían al Señor Supremo y Ramanuya había dado explicaciones ya como niño mejores que el propio guru el guru se asustó pensando que cuando fuera mayor iba a derrotar su perspectiva filosófica incluso trató de asesinarlo al discípulo hicieron un complot para llevarlo de peregrinación y con entre el guru y unos discípulos lo iban a matar pero había otro discípulo bueno que le avisó y Ramanuya pudo escapar antes de que cometieran el crimen él se alejó de este este maestro falso y posteriormente ya daba aprakash cuando Ramanuya creció se convirtió en su discípulo entonces en este caso son ejemplos extraordinarios pero es un caso en el que el guru que no era guru finalmente fue ayudado por el discípulo se dio cuenta y siguió al discípulo que no era un discípulo cualquiera era un era una un maiznaba sumamente avanzado y se entregó a él claro el tema este puede tener muchas vertientes justo ayer me mandó un devoto hoy en día como la comunicación es tan intensa te mandan muchas cosas ayer alguien me mandó un devoto antiguo viejo amigo me mandó una comunicación de viendo a un a un un devoto que ha estado ejerciendo como maestro espiritual durante bastantes años voy a entrar en detalles pero pero el hecho es que ha recibido acusaciones muy muy fuertes de discípulas de abusos sexuales y y de hecho en la urbanización que creo quedó muy muy dañada por esto muchos se fueron a diferentes lugares etcétera pero cuestionaba había un ex discípulo suyo Sanyasi que que mandaba decía que no se podía callar que como era que todavía estaba predicando en en la en la India como si no hubiera pasado nada cuando había cuando cuando había actos tan serios ese tipo de cuestiones lamentablemente a veces se dan en la era de Cali ya cada persona ahí decide cómo posicionarse el o sea hay discípulos que rechazan de plano no quieren tener ninguna relación yo he visto en este caso concreto discípulos que le abandonaron y que han venido hay algunos que todavía le consideran su guru otros que no que le han rechazado completamente otros que están confusos realmente eso es una perturbación seria y por eso se suele recomendar un periodo de de examinación antes de aceptar a un guru conocerlo conocerlo bien y de hecho estar estar cerca del guru conocerlo ver cómo vive y que realmente se dé el discípulo esté convencido de que de que este guru no se va a desviar claro que eso el decir el el tener un control absoluto solamente Krishna lo tiene nadie más lo tiene pero por lo menos cerciorarse lo más posible y en en caso de que ocurra alguna desgracia igual que en los aviones cuando subimos se nos explican lo que tenemos que hacer en en caso de emergencia pues lo mismo en caso de emergencia las escrituras nos dicen cómo hay que saltar y cómo hay que que responder ante un un desvío del del maestro espiritual pero ciertamente que el uno de los primeros pasos si el discípulo es capaz de hacerlo es el de hablar directamente en privado con el maestro espiritual en privado con otros hermanos espirituales y y plantear con respeto pero a la vez con claridad y firmeza las desviaciones serias que están que están ocurriendo que están percibiendo para que se produzca una rectificación espero haber respondido es un tema muy amplio que es muy interesante sí sí me ha respondido ha sido algo interesante muchas gracias Maragas Josep Jordá tiene la mano levantada Hare Krishna Maharaj Hare Krishna a todos los devotos sí bueno es una duda aparte de la primera y segunda iniciación hay una tercera que es de Sanyas o me lo invento no lo sé bueno sí la iniciación de Sanyas no se la llama exactamente la tercera iniciación pero para aquellos aquellos devotos que aceptan la orden de Sanyas sí hay una iniciación se llama Sanyas Diksha sí hay una iniciación o sea que serían como como tres vaya sí sí pero que la de Sanyas no todo el mundo la toma pero sí sería una tercera pero ¿tiene la edad? ¿la de Sanyas tiene la edad? el sistema es que la tiene que dar un gurú que sea Sanyas sí por ejemplo si el Diksha Guru es un Grijasta el Grijasta no podrá dar Sanyas tendrá que en todo caso si el discípulo le pedirá bendiciones al Grijasta Guru para tomar la iniciación de Sanyas de un Sanyasi en particular es decir es decir el Sanyas la cualificación es que el que da la iniciación tenga lo que da y es un si está dando la iniciación de Sanyas el mismo tiene que haberla haberla recibido y lo mismo las iniciaciones para dar la iniciación el principio es que uno haya estado iniciado como Baisnava sino como va a iniciar a otro luego evidentemente tiene que haber unos procesos preparatorios etcétera y una autorización de la autoridad superior de acuerdo gracias Majaras era una duda alguna otra pregunta o comentario bien si Patiparana Devi muchas gracias por la sesión de hoy muy interesante yo quisiera preguntar acerca de las malas hierbas así como mencionaban de la finca que a pesar de que tienen muchos cuidados y atención en el huerto pues surgen malas hierbas o animales que quieren dañar por su naturaleza entonces mi pregunta es ¿cómo nosotros vamos a retirar esas malas hierbas si a pesar de que quizá en algún momento las hemos sacado vuelven a brotar? bien a mí se me congeló la pantalla no sé si entendí bien la pregunta decía que las malas hierbas que cuando las hemos sacado que vuelven a brotar esa es la pregunta vale hubo un lapsus ahí sí esa es la pregunta más bien sí por eso el de hecho en la agricultura se sabe que el el sacar hierbas es parte del del proceso a lo mejor no es la parte más agradable de todas ¿verdad? pero hay que hacerla porque si no te afecta te arruina todo el todo el esfuerzo y por eso si vuelven a brotar hay que volverlas a sacar es decir no hay que cantar victoria hasta que no hayamos vuelto algo lo que aprendaban no hay que cantar victoria ahora muchas veces nos ponen vídeos por ahí a veces circulan de algún deportista que canta victoria antes de llegar a la meta ¿habéis visto eso? y justo en ese último momento le adelanta el otro corredor o le meten el gol al final porque cantó victoria muy pronto entonces no hay que cantar victoria hasta que no hayamos vuelto a Krishna no no asumir que ya hemos llegado sí que claro que lo hermoso del proceso del Bhakti es que hay garantías garantías de que el proceso nos va a llevar al estado de perfección muy pronto pero también nosotros tenemos que hacer nuestra parte y de hecho en el néctar de la devoción dice que si un discípulo recibe la iniciación pero luego no sigue las instrucciones y se comporta de una forma material de nuevo está en el plano material la iniciación lo eleva al plano trascendental pero si no sigue porque la esencia de la iniciación es la instrucción si no la sigo vuelvo a caer por eso hay que es una labor continua se debe llevar a cabo con paciencia y también siempre con la ayuda de Krishna Krishna siempre ayuda a ver y a quitar las los obstáculos que son difíciles muchas gracias a ver creo que hay algo en el chat no no ah bueno si si están pidiendo contactos para ampliar el grupo si queréis darlo eso siempre os llegará la información cuando se haga algún otro seminario bien pues una cosa yo ya digamos eso ya terminando os agradezco muchísimo vuestra participación en el seminario y el que me hayáis dado la oportunidad de hablar de Krishna para mí es una una bendición esto me mantiene conectado con Krishna y con las instrucciones de Shira Prabhupada y del Guru Parampara muchas gracias y quería una cosa que quería mencionar pediros a todos si podéis ofrecer una oración la 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 mamá de Cristina San Román que está aquí de Jasvini Rada Devi que no está aquí hoy porque por razones obvias estará atendiendo todos los temas de la partida de su madre esta mañana muy temprano hacia creo que eran cerca de las tres de la mañana un poco un poco antes partido de este este mundo y si podéis ofrecer una oración para que reciba todas las bendiciones de los Vaisnadas y que su recorrido sea sea suave hacia Krishna lo más rápido posible gracias Majalá seguro que con sus oraciones seguro que que está muy protegida el alma de mi mamá muchas gracias y la de todos vosotros muchas gracias cuando leí el mensaje de Jasvini Rada que me lo comunicó por whatsapp yo estaba en el templo eran claro yo no no miro el whatsapp muy temprano depende del día pero lo vi a las eran cerca de las nueve de la mañana yo estaba en el templo estaba estamos mandando libros de Srila Prabhupada a bibliotecas el por correo y mientras escuchaba la clase que estaba dando Dharma Raja Prabhu esta mañana estaba rellenando los sobres para mandar los libros y cuando terminé vi el mensaje y ahí mismo como estaba delante de Rada Govinda Chandra ahí mismo ofrecí la oración o sea que Rada Govinda Chandra lo arregló que fuera de esta manera bueno sí sí muchas gracias Mahara y a todos gracias Mahara si me pega ahora ya para cerrar el acto como siempre primero agradecerle de verdad pues pues esta esta bella asociación con estos cursos cada vez nos acercamos más a lo que debemos de ser como hacer como buenos devotos y para ello bueno como es el último hay una una sabedad que lo hemos alegado si me permite es que ha habido una confusión en el cartel ¿vale? es una confusión nuestra y ponía que acababa el seminario el día 15 o sea el día 22 entonces lo hemos hablado con Maharaj lo hemos hablado con usted ¿no? y hemos dicho que sí que ha sido un error y que efectivamente acababa hoy ¿no? y para su agradecimiento me el cultidevi Mataji pues tiene algo preparado para usted pero todavía no no se vaya porque después también las cosas Mataji cuando quieras Hare Krishna Maharas Hare Krishna en nombre de mis compañeros le ruego que acepte esta humilde ofrenda y permítame agradecerle su asociación enseñanzas su ejemplo es muy inspirador e ilumina nuestro avance hacia en el camino hacia Krishna a ver si lo a ver si lo puede si lo puedo mostrar bueno no sé si lo veas así son unas florecillas que recogí cerca de casa muchas gracias flores de temporada del norte de España siempre poco para usted Maharas de Galicia muchas gracias de Galicia donde estuve hace poquito y también Maharas como siempre permítame que de parte de todos los devotos le presentemos este lasmi también como Fenda y como y como también agradecimiento a todo a su servicio así que se lo muchas gracias se lo entrega muchas gracias estamos enviando será útil para apoyar la campaña de distribución del mundo esta mañana hemos llevado por un lado 64 vagabatiguitas a bibliotecas de municipios de diferentes ahora estábamos con municipios de Extremadura y de la del país valenciano tengo previsto mandar también a municipios de Galicia Cuntidevi llevo algunos que dejamos allí las Asundarim también va a llevar otros y a Audario Premananda Nittay hemos mandado hoy una caja de 20 vagabatiguitas para distribuir a los yoguis a los alumnos de yoga y alumnos de yoga el Daxin se va a emplear en distribución de libros todo rueda bueno pues usted tiene la palabra Cristina un abrazo enorme de verdad estamos contigo pero 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 bien un abrazo fuerte gracias amoroso gracias a todos estoy muy tranquila porque mi mamá está fe contra protegida por Cristina y por todas estas almas hermosas que sois vosotros muchas gracias chau 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 Gracias por ver el video.